La cancioncita En la China me encontré En la China me encontré Bien, ahora le vamos a poner un poco de énfasis Como es el énfasis Las maestras, las profes Deben saber como es En la China me encontré En la China me encontré Un animal muy particular Así es la cancion En la China me encontré En la China me encontré Un animal muy particular Una pata así con la otra así Con la otra así Hice cua 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 Hice cua cua En la China me encontré Un animal muy particular Una cosa con la otra así Con la otra así Con la otra así Y sé cua 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 Hice cuándor muy Lenoho En la China me encontré Con el animal muy particular con la pata asi o con la pata asi? con la pata asi con la pata asi cola cola asi con el cuello asi y dice y en la china me encontre una y la in particular cola pata asi con la pata asi cola asi con la pata asi cola cola asi Con la cola así Con el cuello así Vamos dando vueltas así Luego vamos dando vueltas así Luego va a pasar yo Y se Y se Y se Un ánimo en particular Con la pata así o la otra así Con la cola así o la otra así Con la cola así Para el cuello así Para el cuello así Para el rey así Y ahora Y con el cuello Y la cabeza así Y se Cuac, cuac Muy bien, muy bien